Buenos días, bienvenidos a este nuevo encuentro en la asignatura de emprendimiento y gestión. Vamos a continuar con nuestras temáticas, ya estamos terminando. Y por favor, vaya cargando tareas. Estoy activando en Educai. Y revise y cargue, ¿sí? Por favor, cuénteme, ¿qué tema, contenido programático conversamos el día, la semana pasada? ¿Me pueden confirmar eso, por favor? Estábamos haciendo los talleres de la organización. Ya, o sea, ya hemos analizado lo que es la organización y ya hicimos taller de la planeación y la organización. Sí. Ya, entonces hoy día nos tocaba la estructura organizacional, organigrama de las áreas y funciones de una empresa, ¿no? Cómo está formado el organigrama y las funciones que desempeña cada departamento. Eso nos tocaba hoy día, ¿cierto? Ya, vamos a dar eso. Aquí solamente va a haber organizador, no vamos a hacer taller de esta clase. Y luego vamos a hablar de la integración y la dirección y el control y estamos terminando. ¿Estamos de acuerdo? Voy a compartir pantalla. Es muy sencillo, es muy fácil este tema. Es un organigrama muy básico que vamos a analizar. Ya, permítame un ratito. Ya, ¿sí visualizan? Confírmeme. 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 Sí, sí. Ya. Entonces el tema que vamos a tratar este momento es el organigrama estructural y funciones departamentales. ¿Sí? Es un organigrama muy básico que vamos a tratar cuando se trata de un emprendimiento pequeño ya, pero cuando son unas empresas grandes con sucursales a nivel mundial, cada uno tiene su organigrama, cada sucursal tiene su organigrama del personal capacitado, el recurso humano que trabaja en aquel lugar, ¿sí? En aquella empresa. Vamos a ver, ¿qué dice al respecto de este tema del organigrama estructural y funciones departamentales? Entonces, ¿harán el favor de tomar nota? Vuelvo a recalcar, acá no va a haber taller de este tema, solo un organizador. ¿Estamos de acuerdo? Por favor, estudiante Pazmiño, tomará nota o puede hacer una captura de pantalla. Es importante. Vamos a ver. Organigrama estructural y sus funciones departamentales. Para completar el concepto de organización, esto tiene que ver con el principio administrativo de organización. Para completar este concepto de organización, es importante determinar las funciones que cumplen o cumplirán todas las personas que participan en el emprendimiento, que participan en una empresa, en un negocio. Sus cargos se representan gráficamente mediante un organigrama estructural. En el cual están todas las personas que trabajan en aquella empresa. Esta herramienta establece la jerarquía de los diferentes cargos. Es la base fundamental para el establecimiento de las funciones de todo el personal. ¿Sí? Aquí en este organigrama está todo el personal y todas las funciones que realiza, que realizan este recurso humano que participa, brinda su conocimiento de acuerdo a su perfil en cada departamento. Este organigrama que está acá es una estructura organizacional básica. Primero está la gerencia, luego la administración, finanzas, ventas y producción. Vamos a hablar de estos departamentos, qué función realiza cada uno, cuáles son sus actividades a cumplir. Cada departamento tiene su cargo, su función, su trabajo, sus actividades. ¿Sí? Vamos a ver. A continuación... Voy a poner bien esto. A continuación, algunos ejemplos de actividades que pueden ser agrupadas en las áreas administrativas, financieras, comercial y de producción. Vamos a hablar en estas áreas de la administración, de finanzas, de comercio y de producción. ¿Sí? Departamento de administración. ¿Qué hace el departamento de administración? ¿Cuáles son sus funciones que debe cumplir este departamento? Está encargado de todo lo relacionado con el personal, los permisos legales, la compra de activos. Este departamento administrativo está relacionado con el personal, con todo el personal que pertenece a aquella empresa, aquel emprendimiento y está, es el responsable de solicitar todos los permisos legales que necesita la empresa para su funcionamiento, cumplir con las normativas legales. ¿Sí? Y la compra de activos. Lleva el control del recurso humano. ¿Sí? Ellos controlan al recurso humano, al elemento humano que les guía, ¿sí? Para que les orienten para que su trabajo, su producción siga adelante. Adquiere las facturas de acuerdo con los requerimientos del SRI. Ellos, como le dije hace un momento, tramitan todos los permisos legales, sacan todos los papeles, la documentación que necesitan para el buen funcionamiento de la empresa. Y trabajan con el SRI porque ellos tienen que aperturar un RUC, ¿sí? Servicio de rentas internas. Compra de computadoras, escritorios, cilias para el funcionamiento del emprendimiento o de la empresa. También se encargan de comprar todos los inmuebles que requiere la empresa. Mantener al día los requerimientos legales y tributarios. Bueno, lo que le dije hace un momento. Están, deben tener al día todo lo que es documentos legales, la normativa de leyes, cumplir a cabalidad, como están establecidas estas leyes. ¿Ya? Estas son las cinco actividades que realiza el Departamento de Administración. El Departamento Financiero. ¿Qué hace el Departamento Financiero? Es el encargado de la planificación, la gestión y el control del dinero que tiene el emprendimiento. ¿Ya? Este departamento se encarga de planificar y gestionar el control del dinero, ¿sí? Que el emprendimiento adquiere durante la producción o sus ventas. Consigue el dinero para la operación y lleva la contabilidad. Ahora, este departamento financiero está encargado, se preocupa de tener ingresos económicos, de inyectar a esta empresa un capital. Y si es una empresa que está conformada por socios, ellos pueden aportar dinero también para mejorar la producción, para realizar más producción y también llevan la contabilidad respectiva. Emiten los balances, obvio, está dentro de llevar una contabilidad. Controlan los gastos, también tiene que estar relacionado con la contabilidad. Y están al día con los impuestos, deben pagar todos los impuestos, como le dije hace un momento, estar al día con toda la documentación, la normativa legal que ellos conocen, ¿sí? Que el país ha establecido, el Estado. Entonces, estas son las funciones que realiza el departamento financiero. El departamento comercial o de ventas. El departamento comercial o de ventas es el encargado de conseguir clientes o usuarios del emprendimiento. Este departamento de ventas y del comercio se encargan de conseguir clientes que realicen contratos con esta empresa sobre el producto, el bien o el servicio que ellos pueden proporcionar, ¿sí? Para poder entregar la producción que están realizando con todo el recurso humano. Establece estrategias de publicidad para que la empresa esté conocida, esté dentro del mundo del mercado, de los negocios. Deben establecer una publicidad, una propaganda en la cual van a promocionar su producto o servicio o bienes. Hay que llamar la atención de los clientes, de los usuarios y que mejor por medio de una publicidad, por medio de las redes sociales, los medios de comunicación. Hacer conocer a mi empresa, que es muy, muy positiva, que les puede ayudar con el producto o bien servicio que esté realizando. Y que satisfacen los reclamos del cliente. Sí, también el departamento comercial o de ventas está muy pendiente en alguna sugerencia o alguna inconformidad con respecto al producto, al bien, al servicio. Entonces, el cliente puede manifestar su incomodidad, ¿sí? Estos puntos son los que se encarga el departamento comercial y de ventas. Y el departamento de producción, ¿qué hace el departamento de producción? ¿Cuáles son sus obligaciones a cumplir? Se encarga de realizar las compras, producir los bienes o servicios que se ofrecen. El departamento de producción es el encargado de realizar estas compras de todo lo que sea materia prima para la producción, todo lo que necesite para producir o realizar, poder facilitar el servicio, el bien, ¿sí? Realizar para los clientes y ofrecer a los clientes. Realizar, realizan los inventarios. Realizan, es aquí. Realizan los inventarios. Están pendientes de todos los insumos que intervienen en la realización del producto. Están trabajando las materias primas. Realizan un inventario para estar informados, para poder comprar lo que me hace falta para seguir en mi producción, ¿sí? Todo lo que sea materia prima, todo lo que necesite para realizar mi producción. Controlan los costos de producción. Ellos controlan estos costos de producción. No, ellos solamente adquieren lo que es necesario. No realizan gastos innecesarios. Diseñen y crean nuevos productos o servicios. Hay que estar innovando, cambiando, ¿sí? Actualizándonos porque recuerde que siempre hay la competencia. Y nosotros debemos llegar a la cumbre para un buen futuro empresarial, ¿sí? Entonces debemos estar en una constante innovación, en un constante cambio. Produciendo cosas nuevas, llamativas, innovadoras para los clientes y de buena calidad. Establece medidas de seguridad industrial. Obviamente debe establecer este departamento de producción la seguridad industrial para los recursos humanos, para las personas, para el elemento humano que trabaja. Que no tenga ninguna dificultad en la producción, que no tenga un accidente, que estén muy bien protegidos, ¿sí? Y da mantenimiento a las herramientas, equipos y maquinaria. Obviamente debe estar muy pendiente este departamento de producción, que las maquinarias, que sus equipos, que sus herramientas estén en buen estado, en buen funcionamiento. Para poder realizar una producción, caso contrario, se retrasa la producción y se ha perdido mucho dinero. Porque estos principios administrativos que vamos analizando y que se relacionan con las empresas, los emprendimientos, ya establecen tiempos para poder entregar y lanzar al mercado el producto, ¿sí? Y que genere ingresos. ¿Estamos de acuerdo? Estos son los puntos que realiza un departamento de producción. ¿Alguna pregunta? ¿Inquietud al respecto? No. ¿Está claro todas las funciones que cumple cada departamento administrativo, financiero, comercial y de ventas y de producción? ¿Sí? Estos cinco departamentos. ¿Está claro? ¿Tomó la información? De dos pulgares arriba. ¿Estudiante Pazmiño tomó la información? Contéstame, por favor. No te visualizo, estudiante Pazmiño, o ya no está. Fernando, sí está. ¿Tomaste la información, Fernando? Sí, licenciada. Listo. Necesito, con la información que estoy proporcionando cada clase, que armen sus organizadores. Por favor. ¿Sí? ¿Alguna pregunta al respecto? ¿Inquietud? ¿Todo está claro? Gracias por estar en mi clase virtual.